Lo acordado entre las partes en La Habana permite que todos aquellos que participaron directa o indirectamente en el conflicto armado le rindan cuentas a la sociedad sobre sus actos y las víctimas puedan conocer la verdad. Así se refirió el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo a lo pactado con las FARC en el tema de justicia. Es un sistema, como ya dije, que le apunta sobre todo a la no repetición, a lograr en Colombia una verdadera paz estable y duradera. Nosotros vimos con satisfacción los comentarios de la fiscal de la Corte Penal Internacional que dijo que celebraba un sistema que genuinamente busque cumplir con el objetivo, lo hable de la paz y a la vez hacerle un homenaje a la justicia. Humberto de la Calle explicó que el Tribunal para la Paz deberá ser autónomo y será conformado por magistrados de una gran calidad moral y un amplio conocimiento de la justicia transicional. Tendrá que ser un tribunal que cumpla los estándares normales en esta materia en términos de autonomía, de altura moral, de capacidad profesional, de experiencia de estos magistrados. Lo que tenemos que discutir es mecanismos para la configuración de ese tribunal. Lo que quiero significar con esto es que no se tratará de magistrados a dedo. No es que una parte lleve unos magistrados y otra otra o que negociamos en La Habana, dijéramos por cuotas, los magistrados que representan a X, a Y o a Z. Esa no es la idea. El jefe del equipo negociador del gobierno destacó el papel que jugó el Papa Francisco para la conquista de este acuerdo con las FARC. Pues el Papa jugó un papel muy significativo e igualmente significativo será el papel que tiene que jugar en el futuro. El Papa conversó en dos ocasiones con el presidente de la República, estuvo enterado de los desarrollos en la mesa y sobre todo le ha brindado un gran apoyo moral al proceso de paz en Colombia. El reto ahora, según los altos funcionarios, es materializar cómo será en la práctica la jurisdicción especial para la paz, ya que son varios los mecanismos a acordar para hacer realidad uno de los logros más importantes de este proceso.